Voy a hablaros de este libro de Marjorie Perloff que está publicado en la editorial Greylock en traducción de Cristina Lizarde Ruiz. Se trata de la traducción de este texto publicado en la Universidad de Chicago en el año 2010 en Original Genius Poetry by Other Means in the New Century que ha sido traducido con el correctísimo título de El genio no original, Poesía por otros medios en el nuevo siglo. Como digo, traducción de Cristina Lizarde Ruiz en este hermoso volumen. Marjorie Perloff ha publicado una cantidad muy importante de libros sobre poesía del siglo XX y también del siglo XXI. En español, que yo sepa, está traducido su libro sobre el futurismo en la editorial Pretextos en el 2009 y algunos otros de sus libros son el libro que dedicó al título Age of Irony, Modernismo y la Sombra del Imperio Osbúrgico del año 2016. Ha trabajado también La poética de la indeterminación en Rambó o de Rambó a John Cage, que es un libro del año 1981. Las primeras veces que yo escuché hablar de Marjorie Perloff fue en boca de Esteban Puyals, que durante mucho tiempo fue profesor catedrático de inglés en la Universidad Autónoma de Madrid y también más adelante fui cada vez escuchando más el nombre de Marjorie Perloff asociada a la revisión de la Concorded Poetry, pero también de la Language Poetry y sobre todo a las formas experimentales de la poesía moderna y contemporánea. Y el libro de An Original Genius, Poetry by Other Means in the New Century, sin duda es un libro que desde que apareció suscitó muy elogiosos comentarios y por tanto lo conseguí en su versión original. Leí tres capítulos del libro y no lo había terminado cuando apareció la traducción y entonces ya leí la traducción entera. Se trata de un libro, como digo, excelente, en el que hace una introducción a esta idea del genio no original, analiza luego la obra de los pasajes de Walter Benjamin en un capítulo que litura a las fantasmagorías del mercado, analiza luego el legado de la poesía concreta brasileña, luego revisa a Charles Bernstein en torno a cuestiones de Bernstein donde a su vez él ha revisado a Walter Benjamin, analiza luego The Midnight de Susan Howe y el sexto capítulo está dedicado a la cuestión de la lengua y la emigración, el plurilingüismo y la escritura exófona en la nueva poesía y termina analizando el libro Traffic de Kenneth Goldsmith con el que está muy emparentado la totalidad de este ensayo y el propio título del genio no original que remite a la cuestión de la non-creative writing, de la escritura no creativa de Kenneth Goldsmith, que es un libro muy importante que está traducido ya hace unos años al español en la editorial Caja Negra. Bueno, vamos con algunas consideraciones sobre el libro en cuestión. Bueno, comienza señalando Marjorie Perloff que la cuestión hoy es la de cómo escribir en un momento en el que trabajamos con la pantalla del ordenador, en un ambiente de hiperinformación y sobre todo cuál es el papel que puede tener hoy la escritura y cómo podíamos entenderla en este momento de superconexión en el que aparece eso que ella va a llamar un genio no creativo o mejor un genio no original. Comienza el libro con dos citas, por un lado una cita de Benjamin y otra de Charles Bernstein. La cita de Benjamin dice Estamos dentro y en medio de un vigoroso proceso de refundición de las formas literarias, un proceso en el que muchas contraposiciones en las cuales estamos habituados a pensar pudieran perder su capacidad de impacto. Y la cita de Bernstein dice Me gusta tanto la originalidad que no dejo de copiarla. Bueno, comienza el ensayo, este ensayo introductorio hablando de la forma en la que cita y el papel de las citas en The Wasteland, en la tierra baldía de T.S. Eliot y en qué medida se trata de un poema que es en sí mismo todo un proceso de reescritura y cómo fue recibido la tierra baldía de T.S. Eliot con muchísima animadversión y sobre todo una gran animadversión por toda la cantidad de citas y también todas las referencias intertextuales que el texto tiene. Eso le lleva a Marjorie Perloff a plantear aquí la cuestión de la cita y la citación y para ello recurre al libro de Antoine Compagnon, La second main du le travail de citation, que dice Bendita sea la citación. Dentre todas las palabras de nuestro vocabulario, tiene el privilegio de representar simultáneamente dos operaciones, una de extracción y la otra de injerto, así como el objeto de dichas operaciones, el objeto extraído y el objeto injertado, como si la palabra siguiera siendo la misma en estos dos estados distintos. Existe, se pregunta, en alguna otra parte, en otro ámbito de actividad humana, una reconciliación similar de una misma palabra, de los fundamentos incompatibles que son disyunción y conjunción, mutilación, integridad, menos y más, exportar e importar, decoupage y collage. La dialéctica de la citación es todopoderosa, es uno de los mecanismos de desplazamiento más intensos, aún más intensos que la cirugía. Walter Benjamin aparece aquí desde el principio como el gran escritor citacional y sobre todo sigue el ejemplo de Carl Krauss pensando en escribir un libro que sea un libro solamente de citas y ese es el proyecto del libro Los pasajes de Das Passagenberg. La lengua, dice Marjorie Perloff, en la página 25 de la citación, lo que Antoine Compañón llama reescritura, ha resurgido en nuestra era de la información y toda nuestra época, la época de Facebook, la época del teléfono móvil, del correo electrónico, es una época de una cita y también de una enorme velocidad, una época en la que hay que volver a pensar no solamente el sentido de la cita, sino también de la acudir a la cita y de la comunidad, sobre todo para ver cómo la palabra comunidad adopta, dice Marjorie Perloff, un significado completamente nuevo. La comunidad existe ahora en los sitios web concretos o en la blogosfera, una situación cuyas implicaciones profundas aún no hemos comenzado a comprender siquiera. Va a señalar desde el principio también la importancia que tiene pensar la forma de la escritura contemporánea a partir de materiales como sería Soliloquio del año 97 de Kenneth Goldsmith, pero sobre todo pensar hoy lo que sería la poesía en la época de la comunicación total y también qué es lo que está sucediendo en esta época de pluralismo absoluto, un pluralismo de los lenguajes y un pluralismo también de los contenidos. Y también cuál es el papel que tiene hoy la invención y sobre todo esta invención que en muchos casos tiene que ver con el reciclaje, el bricolaje, lo que llama, que estoy añadiendo yo, Nicolá Buglio, la postproducción. Y también cuál es el papel que puede tener en este momento la poesía en un momento que sobre todo pareciera que la poesía fuera únicamente un género de corta y pega, una especie de reescritura continua. Ahí es donde Marjorie Perlof propone la idea de poesía por otros medios. Bueno, y me gusta esta idea de por otros medios que recuerda la famosa frase de Klausewitz, ¿no? La diplomacia es la agarra por otros medios, pero también él por otros medios, hablando de por otros media, por otros medios de comunicación. Y en la página 41 dice que en este nuevo clima poético la tierra valdía de Elliot con su zigzag de alusiones, si usamos las diseñosas palabras que le dedicó Edgar Rickward, sus líneas poco originales y su espectáculo, si lo decía Rickward, de linterna mágica con imágenes prestadas, puede considerarse un texto fundacional junto con los cantos de Ezra Pound, con su amalgama de citas y texto base, pone su mirada no sólo en el mosaico de préstamos, sino también en el integrado pastiche de los poemas tardíos de John Asbury, en el que casi todas sus líneas cuentan con referentes intertextuales. Esto es lo que le va a interesar en este libro a Marjorie Perlof, analizar lo que llama La poesía de la no originalidad. Una poesía de la no originalidad que va a analizar tomando puntos de análisis pasados, como sería el concretismo brasilero de los años 50 y 60, pero también prestando atención a la obra de los pasajes de Walter Benjamin y también a otro momento precursor que sería la poesía de Ulipo, o no la poesía, sino la forma de la escritura del taller de literatura potencial creado en París en el año 1960, teniendo como figura referencial a Josh Perak, y sobre todo esa idea de las restricciones o de los elementos que condicionan el despliegue de la escritura, como sucedería en su impresionante novela a la disparición, traducida al español como el secuestro, donde no se usa la vocal E, que es la letra del alfabeto más frecuente en el francés. Bueno, va a ser con estas cuestiones del plurilingüismo, de la transcreación, del citacionismo, de la reescritura, teniendo en cuenta o teniendo muy presente la idea de que en el principio fue la traducción, que es una idea propuesta por Lévi-Lézot, pero también esta idea del principio fue la traducción, es también una noción que está en Paul de Man, y esta la podemos encontrar en cierto sentido en Jacques Derrida, como va a analizar los procesos de traducción, de transducción, de intertextualidad, de citacionismo, de plagiarismo deliberado, de reescrituras y de manifestaciones de la poesía, y dirá en la página 52 que desde la tierra va el día de Elliot, de los cantos de Pound o Marcel Duchamp, que reprodujo sus primeras preparaciones y sus fichas en la caja verde, hasta la reescritura de Walter Benjamin por parte de Charles Bernstein, en el libreto de su ópera Sadow Time, y el uso de textos ajenos, incluyendo material de archivo, documentales, manuales informativos, y de forma más reciente, el discurso de internet, desde el hipertexto hasta los blogs y las bases de datos, la citacionalidad, con su dialéctica de extracción y de injerto, de disyunción y conjunción, con su interpenetración del origen y la destrucción, es esencialmente la poesía del siglo XXI. De hecho, la reescritura, como la llama Antoine Compaillon, es la forma lógica de la escritura en una época de textos literalmente móviles o transferibles, textos que pueden moverse con facilidad de un sitio digital a otro, o de su forma impresa a la pantalla, que pueden reapropiarse, transformarse o esconderse con toda clase de medios y para todo tipo de fines. No es la época del hazlo nuevo de Ezra Pound, sino del coge un objeto, haz algo con él, haz algo más con él, de Jasper Jones. Hay un rechazo a la interferencia lírica del ego, que está formulado ya en el manifiesto técnico de la literatura futurista, pero que también tiene que ver con la cuestión del verso proyectivo de Charles Olson y con las concepciones de la poesía y la escritura de Charles Verstein. La apropiación, como manifestó Verstein en sus trabajos, tiene que ver, o va mucho más allá, del modelo constructivista del principio, del que es partidario Goldsmith, la no creatividad, dice Goldsmith, la no originalidad, la ilegibilidad, la apropiación, el plagio, el fraude, el robo y la falsificación, como percepciones, y la gestión de la información, el tratamiento de textos, las bases de datos, y los procesos excesivos, como metodología, que es la base de lo que despliega en su volumen ya mencionado, Escritura no creativa. Hay aquí un capítulo de este texto introductorio del libro que se titula La muerte de quién, y aquí retoma el texto de Roland Barthes del 68, La muerte del autor, donde Barthes dice que es la destrucción de todas las voces, de todos los orígenes, la escritura, es esa neutralidad, esa amalgama, esa oblicuidad a la que escapa nuestro sujeto, el blanco y el negro, donde se pierde toda la identidad, empezando por la propia identidad del cuerpo que escribe. El nacimiento, dice en ese texto tan citado y conocido, dice Barthes, el nacimiento del lector, puede compensarse con la muerte del autor. También este texto se pone en relación, como tantas ocasiones, con la conferencia de Foucault, que es un autor, de 1969, en la que propone leer de manera crítica lo que supone entender que escribir, dice Foucault, consiste sobre todo en crear un comienzo en el que el sujeto que escribe desaparezca continuamente. En el ensayo del posmodernismo y la lógica cultural del capitalismo avanzado, Frederick Jensen va a señalar que no le interesa tanto la desaparición del sujeto en los intersticios de un texto que expresa su autor como el contraste entre una época modernista de grandes autores, de demiurgos y profetas, y un espíritu posmodernista en el que el propio concepto de genio resulta irrelevante. Si el motivo postestructuralista, dice Jensen, de la muerte del sujeto significa algo socialmente, es que indica el final del individuo empresarial y dirigido hacia adentro con su carisma y su adjunto arsenal categórico de pintorescos valores románticos como el genio en primer lugar. El nuevo orden no necesita ya profetas y visionarios de tipo altomodernista y carismático. Estas figuras, dice Jensen, ya no tienen encanto ni magia para los sujetos de una época corporativa, colectivizada y post-individualista. Bueno, va a plantearse la cuestión, por tanto, de cuál es el papel de la escritura y cuál es el papel de la poesía en una época que no es la época del hacer las cosas de nuevo sino que tiene que ver con otra forma de entender la inventio que ya no es la inventio en el sentido tradicional sino ni tampoco tiene que ver con la noción característica de originalidad ni su noción adyacente de genialidad sino que hay una nueva poesía que sería una poesía conceptual que no se afirma en la originalidad lo que no quiere decir que el genio no esté presente simplemente dice Marjorie Perloff el genio adopta otras formas el genio original nos dirá en la página 62 en el fondo una redundancia el diccionario de Oxford nos explica que original procede del verbo latino origi esto es surgir nacer y que la palabra latina genius como génesis deriva de gen la raíz de jinnere esto es engendrar que proviene de la palabra griega jinnestai esto es nacer y según las creencias paganas un genio era el dios tutelar o el espíritu protector asignados a cada persona en el momento del nacimiento para regir su destino determinar su carácter y al final conducirlo fuera del mundo también el espíritu tutelar y dominante conectado de forma similar con un lugar como cuando se dice genius loqui genio del lugar o una institución el genio en el sentido moderno de habilidad o capacidad natural cualidad de la mente o algo que tiene que ver con los dones especiales de un hombre lo encontramos por ejemplo en Milton la noción de un individuo de genio fue dice Marjorie Perloff un invento del siglo XIX bueno en realidad dice es un invento del siglo XIX pero es un invento fundamentalmente del renacimiento asociado con la melancolía que es un asunto que en este ensayo pues propiamente no toma en consideración pero ella sostiene que especialmente el genio tiene que ver con el romanticismo con el romanticismo alemán con el Sturm und Drang y sobre todo tiene que ver con el genio de Beethoven o el genio de Goethe que tuvieron que ser o que eran absolutamente originales y ese sustrato o este sustantivo de originalidad es en el diccionario definido como el hecho o atributo de ser originario y tiene que ver con la autenticidad y parece ser que aparece según el diccionario de Oxford por vez primera en los viajes por España de Sviburne cuando habla de una de las imágenes más valiosas del mundo y como él no dudaba de la originalidad por originalidad se refiere a una obra real frente a lo que sería una copia o una simulación en este sentido la originalidad es por supuesto un concepto legal relativo a la propiedad intelectual bueno en la famosa formulación de Walter Benjamin en la obra de arte en la época de su reputividad técnica aparece justamente esta idea de la presencia del original como el prerequisito del concepto de autenticidad y el original y no su reproducción es lo que tiene ahora la muerte del autor dirá en la página 63 Marjorie Perloff durante los años del postestructuralismo implicaba también por supuesto la muerte de la teoría del genio tal y como se encuentra en teóricos sociales como Pierre Bourdieu que centraron su atención en la forma en la que la cultura crea la ilusión del genio para las crédulas masas es esta ideología señala Bourdieu de una obra artística genial una obra que tiene valor la que dirige la atención al productor aparente esto es el pintor escritor o compositor en resumen al entre comillas autor de forma que se suprime la cuestión de lo que autoriza al autor lo que crea la autoridad mediante la cual los autores autorizan en su trabajo sobre el campo de producción cultural Pierre Bourdieu ese análisis dedicado a Flaubert nos habla de cómo su ficción la ficción flaubertiana sirve para ejemplificar el ámbito literario y el hábitus de la época el comentario que hace Pierre Bourdieu de la educación sentimental de Flaubert entre otras cosas señala que el fascinante o lo fascinante y misterioso de la obra condensa todos los enigmas que la literatura puede plantear a todos aquellos que desean interpretarla como auténtico ejemplo de la obra maestra absoluta la educación sentimental la novela contiene un análisis del espacio social en el que se enmarcaba el propio autor y nos ofrece así los instrumentos que necesitamos para analizarlos esta cuestión de obra maestra absoluta es algo también interesante de revisar que son las obras maestras y que relación tenemos con esas obras maestras en la época de la apropiación la citación la copia la reproducción que han sido fundamentales y que son un elemento característico del arte del siglo XX y el XXI pero lo es ya desde Duchamp hasta Christian Boltanski o como se dice aquí hasta Cindy Sherman y termina esta introducción este primer capítulo Marjorie Perloff volviendo a insistir en que no estamos en la época del hacerlo de nuevo en el sentido de Ezra Pound sino en esa idea de la citación de la anécdota del aforismo de la prosa documental de los ensayos personales de los diagramas del ensamblaje en el sentido de los ensamblajes textuales benjaminianos en la obra de los pasajes pero que eso no supone que no haya en nuestra época rasgos de genialidad pero sería una genialidad que Marjorie Perloff llama genialidad no original es verdad que de todo el libro que tenemos aquí en el que luego va a ir revisando y analizando estas cuestiones como he dicho a través de la revisión de la obra de los pasajes de Benjamin del legado de la poesía concreta brasileña de los textos de Bernstein de los textos y los materiales de Susan Howard o del prolinguismo y la nueva poética de Traffic de Kenneth Goldsmith lo que queda menos claro en el libro es que es lo que puede entender como genialidad es decir lo que se nos va mostrando con toda claridad es cuáles fueron los procesos y lo que tiene de interesante y de incluso de innovador por las propuestas de estas citacionalidades y de estas intertextualidades y de estas transformaciones de la poesía que se producen desde el concretismo brasileño hasta Olipo con ese fondo de ese libro de citas y de materiales que están colocados para crear espacios de imágenes dialécticas en el caso de Das Passagenberg Benjaminiano o también en el caso del tráfico del atasco y del colapso y de los modos de circulación en la escritura de Kenneth Goldsmith lo que queda menos claro es qué es lo que quiere decir con el concepto de genio y tal vez habría sido mejor hablar de la escritura o de la poesía no original o de la reescritura no original pero bueno evidentemente lo que quiere señalarnos es sobre todo el interés y la sofisticación y también la radical contemporaneidad que se encuentra en esas formas del escribir y en esas formas de componer y de generar también cuestionamientos de la autoría y de plantear una dinámica de carácter experimental bueno llevo ya 20 minutos y haré una segunda parte de comentario de lo que son los análisis de casos o los análisis de esa historia de esa micro genealogía que plantea de la escritura o de la poesía del genio no original pero vamos a dejarlo justamente aquí para no hacer un vídeo tan largo conmigo